Después de decidir no volver a sufrir Cuando mejor estaba escondido dentro de mí Cuando pude enterrar, dejar atrás el mal Cuando había decidido no volver a apostar más Apareciste tú con ganas de jugar Robándome las ganas de querer, no querer más Y me volví a encontrar de nuevo en mi lugar Poniéndole más ganas a querer, quererte más Sin avisar, sin esperar Llega y no puedes hacer nada para escapar Sin elegir, sin decidir Te quedas mirando a ver por dónde vas a ir Después de concretar un pacto en soledad Cuando mejor estaba sin pensar en nada más Cuando pude escapar de mi propia verdad Que no siempre el comienzo trae detrás un mal final Apareciste tú con ganas de jugar Robándome las ganas de querer, no querer más Y me volví a encontrar de nuevo en mi lugar Poniéndole más ganas a querer, quererte más Sin avisar, sin esperar Llega y no puedes hacer nada para escapar Sin elegir, sin decidir Te quedas mirando a ver por dónde vas a ir Sin elegir, sin elegir, sin elegir Gracias por ver el video.